Un elemento de la policía auxiliar adscrito a la vigilancia del Centro de Formación Monarcas Morelia quedó malherido por un impacto de bala tras forcejear contra dos tipos desconocidos quienes derrubaron una pistola de cargo según informaron contactos policiales. El hecho violento ocurrió la mañana de este lunes al exterior de las referidas instalaciones ubicadas en el ejido de Atapaneo, cerca del kilómetro 7.5 de la carretera Morelia-Charo. Trascendió que unos empleados del lugar le otorgaron los primeros auxilios al uniformado y solicitaron una ambulancia al número de emergencias 9-11. El afectado es José Luis F., de 31 años de edad, a quien se le apreció una lesión de proyectil en la pierna derecha. Él posteriormente fue canalizado por unos paramédicos a un hospital. Oficiales de la policía municipal arribaron al sitio de los hechos, tomaron nota de la situación y dieron parte a las instancias competentes a efecto de emprender las respectivas averiguaciones. Reportó Juan Manuel Álvarez para la agencia de noticias Red 113. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!